Gracias. Muy buenos días, querida ministra, secretaria de Estado, consejeras, consejeros. Quiero solamente transmitiros un saludo muy afectuoso por parte del presidente del Senado, que está ausente porque había viajado a la Isla de la Palma a esa conferencia de presidentes que finalmente ha tenido que suspenderse y, en todo caso, para mí es un placer que os reunáis en esta Cámara Territorial. Simplemente deciros que esta es una Cámara muy comprometida con la igualdad de género. Tenéis delante el pequeño folleto que os hemos dejado para que veáis en síntesis el plan de igualdad que está en vigor desde hace ya casi dos años, que ha tenido ya su rendición de cuentas en cuanto a los primeros resultados. Deciros también que todas nuestras sesiones plenarias comienzan con un recuerdo de las víctimas de violencia de género, recordando sus nombres, los nombres de las mujeres y también de los hijos e hijas que hayan fallecido, para mostrar nuestro contundente rechazo a la violencia de género como la lacra más execrable en nuestra democracia. Ministra, esta es vuestra casa, es la casa de las comunidades autónomas, es la casa de los gobiernos autonómicos y, por mi parte, solo desearos que tengáis un encuentro fructífero, porque necesitamos de esa cooperación institucional que permita avanzar en democracia avanzando en igualdad de género. Muchísimas gracias por venir aquí al Senado. Gracias. Gracias. Gracias.